Yo me encontraba en PULS cuando comenzaron los disparos. Fue uno de los peores ataques hacia la comunidad latina, hacia la comunidad LGBT. La gente piensa que los asuntos de la comunidad latina están separados de los asuntos de la comunidad LGBT. La mayoría de las personas que murieron son latinos y son LGBT. Es un asunto que afecta a todos. Somos una fuerza que nos debemos dar a reconocer. Y creo que es muy importante que tu voto cuente. Gracias por ver el video.